agárralo, 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 agárralo debajo, pues agárralo debajo eso, ahí agárralo, agárralo, ahí no lo sueltes, no lo sueltes es que está liso agárralo con toda la mano, por eso te digo que lo agarres con toda la mano ves, mira, ya se está muriendo, agárralo antes de que se muera no, agárralo, vayas, miedo no tienes que tener miedo, mira, si no hace nada, vayas, agárralo no quiero apúrate, se está muriendo, se va a morir por tu culpa apúrate, la colita, pues vayas, agárralo la colita agárralo con tres dedos eso, agárralo, agárralo pero no me lo muevo para que se le saque el anzuelo de la boca espérate, espérate, agárralo, jálalo para abajo duro jálalo duro, 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 duro agárralo duro y jálalo para que se le zafa, ya se zafa con las dos manos, agárralo agárralo bien con las dos manos, se va a morir, duro eso agárralo duro agárralo duro tienes que agarrarlo duro porque si no, no se va a zafar eso, ahí va, ahí va agárralo más arriba, agárralo más arriba eso, ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, agárralo 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 con las dos manos agárralo, agárralo agárralo y tíralo al agua agárralo, tíralo al agua ahí está, se va al sol por eso estabas queriendo llorar otro y ya lo mataste